Hombre muere arrollado por un tren de carga mientras se tomaba fotos. Un hombre de Oregon murió luego de ser arrollado por un tren de Amtrak cerca de Calama, Washington el sábado por la mañana. El hombre y otra mujer estaban viajando desde Tacoma a Portland. Ellos caminaron hacia el río para fumar y luego fueron a las vías del tren para tomarse algunas fotos. Ellos no se dieron cuenta que un tren de Amtrak se acercaba. En los últimos momentos del hombre estuvo de pie sobre las vías tomándose selfies mientras el tren de carga pasó como una bala. La mujer escapó sin lesiones pero el hombre murió en el lugar. La identidad de la víctima aún no se ha divulgado.